Buena bola Oh Virgo Que buena bola Cuanto mil la red de saludos de Guamuchi La red ahí está como a 260 260 yo creo Sigue la bola Sigue, sigue Mira, ah que buena bola Sigue la bola Mira Le recuerdo que esta querida Llega a ustedes por cortesía de Taco la Cascada y Salsa la Cayita Vámonos Vamos a ver, viene el Boris Buen topo del Chuy Se pasó Manoín, hizo finta Sí, Boris, ya reloqueó Lachito Ahí la tiene amigos Vamos a ver, buena combina No, muy pegada Pando, ya le agarró el pando Buscan quemada amigos Buscan quemada ¿Qué dice el vedor? No hay nada Vamos a ver, viene el saque del pando Lo busca atrás del lechito Le dio a Nayo Buena combina Manoín, ahí está Vamos a ver Pando, qué buena combina Una mano Noe, sigue la bola Ya la agarró el Nayo Vamos a ver Chuy, está muy lejos Manoín Sigue la bola Pando, pando, pando Sí, está libre Está libre Qué bárbaro Qué buen claro del Boris Vamos a ver, viene el saque del lechito Sí, fácil la mano del Boris Qué buen tope señores Le cierra el cuadro El chuy al Boris Buen saque Lo movieron Vamos a ver Buena combina Ahí está el lechito Sigue la bola Vamos a ver Don Ignacio Sigue Buen tope del Boris Vamos a ver el pando El medio pando Sigue la bola Facilita las manos Vamos a ver Ya está traída la bola amigos Y fue raya del lechito Lo busca atrás Vamos a ver Hay silencio en la cancha Sigue la bola señores Qué bárbaro Pando, qué buena bola Vamos a ver Viene Ya le agarró el chuy Fácil Nachito Pando, pando Bárbaro señores El pando Viene en plan grande Sigue la bola Ay, 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 ay Señores Qué bárbaro Pando Qué bolonas Andas agarrando Hijo Hijo Vamos a ver Viene el saque Le dio mal El pando Sigue la bola Está muy lejos No puede caer No puede caer esa bola Vamos a ver Quién la tira La tira el Nayo Sigue la bola Qué buena bola El Boris Vamos a ver Está muy pegada No sigue Madre santa Señores El Boris La diferencia En sido Los saques Del pando Vamos a ver Lo pico atrás No la llegó Madre santa Señores Qué buena bola De Don Ignacio Nachito Vamos a ver Viene el saque Pando Ya le dio fácil Ahora sí Manoín Excelente Combina Buen tope Sigue la bola Quedó de este lado Ahora sí Vámonos a ver Nayo 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 Mira Guillermo Ochoa Vamos a ver Viene el saque El pando 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 Señores Qué bárbaro Qué buena bola Vamos a ver Ya le agarró El chubi Viene el nayo Sí Buena combina Y ya no Amigos No quieren Aquí al pando Haga todo Hombre Sigue 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 la bola Pando Vamos a ver Viene el pando La buscó por la raya Sigue Qué buen saque Vamos a ver Nachito Pando Qué buena bola Manoín Madre santa Qué buena bola Agarró Vamos a ver Viene Nachito Muy pegada Pando Pero qué bárbaro Amigos El Manoín Y el pando No quieren dejar Caer nada Sigue 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 Fácil La mano El Manoín Vamos a ver Viene el Boris Puede ser el 6 Ya le agarró El nayo Vamos a ver Viene Nachito Qué bárbaro Manoín Qué buena Vamos a ver Pando Está muy lejos Sigue la bola ¿Quién la tira? La tira el Nacho Está por el lado Sigue la bola Ya le agarró el Boris ¿Quién la tira? La tira el Boris Excelente Combina señores Sigue la bola Vamos a ver La tira el Chuy Pando Qué bárbaro Qué buena bola Sigue Ay 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 Señores Contra la suerte No puedes hacer nada Sigue Vamos a ver Ya le agarró El pando Fácil a las manos Vamos a ver Boris Sigue la bola Buen tope en Nachito Hombre Qué silencio Madre santa Ya está afuera La bola Amigos Y Se acabó La cariada Ganó el Boris